¡Hola chicas! Buenas noches. Aquí Doña Gregoria en vivo y en directo con la clase número 10 de recetas brujeril de Doña Gregoria. Después de hace mucho tiempo. Sí, ya va. Volvemos a la normalidad. Estoy mejor de la gripa, gracias a Dios. Lo que pasa que hay que ir poquito a poco, ustedes me entienden. Ya os dije que el sábado estaría desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche atendiendo a todos los Skys. O sea, que tengan tranquilidad, por favor, ¿vale? Ya estamos cogiendo ritmitos. Bueno, vamos a ver, para no ser esta clase tan larga. Ustedes saben que los aceites son súper buenos, tanto para ungüentos de vela como para cosas de salud. Aquí, la última vez que yo mancé a hacer este aceite de romero, lleva manceración desde la luna aquella nueva. Esto huele, bueno, una maravilla. Mira cómo ha quedado. Además, me voy a poner un poquito para que vea. Lleva manceración, ¿cuántos antes? Más o menos. Pues... Bastante. Casi dos meses, ya. Casi dos meses. Mira, mira qué suavidad. Sí. Tiene un olor a romero puro y esto es bueno para las cicatrices. Bueno, yo después de abajo... Bueno, esto, mira, huele, 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 Santi. Mejores que los aceites. Bueno, mejores que, veamos, cualquiera que compre. Y esto lo he hecho yo y este lo hice yo con un poquito de... con bastante romero y aceite de oliva. Este ya yo di la clase. Bueno, entre aceite hay aceites, hay colonias, esta es la famosa colonia de naranja y limón que es muy atrayente. Muy buena también. Hecha también con alcohol. Cítrica. Cítrica. Y ahora vamos a hacer aceite primero de lavanda. Vamos a ver. Yo... Esto siempre se tiene que hacer en botitos de cristal. Y con aceite de oliva. Y con aceite de oliva. O sea, hombre, si en vuestro país no tienen aceite de oliva, puede ser aceite... ¿Cómo se llama del otro? Girasol. De girasol. Pero yo siempre le pongo aceite de oliva porque aquí en España, gracias a Dios... Bueno, en España hay muchos sitios. Y en muchos sitios hay buen aceite de oliva. Y por favor, le pongan aceite de palma. No, no. Aceite de palma no se le ocurra. Mira, aquí ya tenemos la lavanda preparada. Hay que darle siempre con un palo para adentro. Porque se meta bien. Se meta bien la lavanda. La lavanda que yo conseguí es natural, pero si la tienen seca, mejor que mejor. ¿Verdad, Santi? Sí. Bueno, una vez la lavanda que coja hasta aquí más o menos. ¿Ven? Graba bien, Santi, para que vean de abajo cómo se tiene que quedar la lavanda. Más o menos así. Así. Y ahora vamos a ponerle... Puede ser lavanda seca, ¿eh? También se lo digo a mis alumnas porque puede ser lavanda seca. Pues ahora es que me voy a coger este embudito o cualquier cosa para meterle el aceite de oliva. Estos aceites de maceraciones están listos a los 45 días. Por lo menos para mí. Yo siempre los aceites los acumulo. Y le vamos poniendo aceite puro de oliva. poquito a poco. Poquito a poco. ¿Lo ves, lo ves, lo ves? Cómo se va... Poquito a poco para que vaya llenando toda la planta. Oh, epa, 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 epa. Uy, 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 uy. No, no. Hay que tener cuidado para que cubra toda la planta. Aquí nada. ¿Lo ves, lo ves? Como va... Burbujeando ahí. Burbujeando porque está cubriendo toda la planta. Poquito a poco. Poquito a poco. la planta tiene que estar cubierta para evitar la putrefacción de la planta a ver aquí sí, pero hay que darle tiempo a que el aceite llegue a todos los lados de la planta y que buena es la lavanda para todo tipo de enfermedades así, así, listo a ver espera un poquito más una gotita más unas gotitas más tiene que quedar la planta cubierta con ese aceite bueno bueno, la de romero quedó a ver, ahora vemos ahora vemos como ha quedado como yo veo que todavía le falta un poquito para cubrir la planta hago así un poquito con cuidado no veo, Santi hay que cubrir y así dejarla así que el aceite siempre esté por encima de la planta ¿por qué? os digo esto porque si la planta está por debajo se pudre la planta ¿vale? ¿lo ves? esta es de lavanda lo pueden hacer con lavanda natural yo porque tenía esta lavanda aquí que la planto y está todo el año aquí pero quien no la tenga la puede hacer natural la puede hacer con lavanda seca y ahora le pongo esto así la tapita esta de corcho y quien no tenga tapa de corcho pues tapa pero tiene que quedar bien tapado aunque siempre es mejor el corcho y miren ya tenemos el aceite de lavanda aquí tenemos el aceite de romero ya que tiene 45 días de manceración que cosa más buena huele Santi bueno, bueno, bueno 45 días de manceración lleva este vamos a ver y este es el de lavanda ustedes después le ponen la etiquetita yo porque los conozco ¿lo ves? ya queda listo para 45 días de manceración y esto sirve tanto para vela como para si hay un herpes y yo después pondré las propiedades después que se termina cada aceite ponemos nuestra energía con las manos así Dios bendiste este aceite para todo tipo de liturgia enfermedades untación de vela ¿sabes? porque es que sirve hasta para después del baño ¿entiendes? bueno vamos a ver pues ahora vamos a hacer el aceite de de laurel muy poderoso para el dinero ya he metido bastante laurel y la victoria y también para fines medicinales esto solo lo hacemos las brujas yo no compro ningún producto en tiendas esotéricas todo lo preparo en mi casa por eso me gusta que mis alumnas estén bien aplicadas después vamos otra vez a ponerle el aceitito poquito a poco para que vaya así ¿lo ves? penetrando bien el aceite en toda en todo el laurel así así poquito a poco poco a poco las aceitas las alumnas las tienen que saber y vamos a seguir haciendo porque las aceites son súper importantes para que también velas de amor velas de todo se unge el aceite a ver cómo ha quedado el laurel el laurel es poderoso para todo tipo de de ahonguentos de dinero también es bueno para un montón de enfermedades pero bueno ya yo eso lo diré poquito a poco ¿lo ves? ya me ha quedado chulo ¿lo ves? ya está cubierto todo el el botecito de laurel y le ponemos la respectiva tapa tenemos el de la banda y ahora vamos a hacer y se tapa bien eso sí las tapas tienen que estar bien tapaditas y esto ya son 45 días que nadie podrá mover este aceite así 45 días mira que aceite de laurel bueno aquí tenemos una hierba especial que es muy buena para mí es muy mágica también muy muy mágica como se llamaba el tilo el tilo yo como el tilo o tilas o tilas es lo mismo lo tenemos marcadito aquí aquí mira lo ves vamos a hacer aceite de tila que esto es milagroso esto es milagroso ya yo tengo la tila metida ¿cómo se mete la tila? pues ustedes hacen así así siempre calculando con madera con palo madera nunca me metan nada de y volvemos otra vez el mismo sistema poquito a poco para que vaya la tila cogiendo todo el aceite de oliva esto es súper importante en las clases de magia porque cada persona tiene que saber hacer ahora el romero quedó el romero el aceite del romero después de 40 días ha quedado ¿lo ves? como la hierba va cogiendo el aceite Santiago de hoy sí está viendo ¿no? esto lo hacen lo hacían las brujas de ataño y las seguimos haciendo el tila tiene que absorber bastante aceite ustedes se tienen que dar cuenta poquito a poco esto no es llegar soplar y hacer botellas tienen que ponerle todo el amor del mundo a la hora de ser a ver mira lo ves esto hay burbujita que eso que quiere decir antes que es la hierba está chupando ¿verdad? exacto está absorbiendo todo el aceite de oliva muy bien tranquilo ya está bueno este quedó perfecto hasta la práctica Santi esto es esto es el aceite de tilo perfecta para montones de cosas yo después de este vídeo a mis alumnas queridas le pondré las propiedades tanto del aceite de romero que ya lo tenemos hecho en otras clases los di el aceite de tilo el aceite de laurel y el aceite de lavanda que acabamos de enseñaros ¿vale? y la colonia de limón bueno la colonia de limón está en algún vídeo por ahí que lo tienen que buscar ella y yo pondré las propiedades de estas cuatro aceites y para lo que sirve tanto a nivel terapéutico como a nivel brujeril ¿vale? cada bruja tiene que tener su botica hecha naturalmente así ahora sí os aseguro que esto tiene que quedar bien apretadito las tapas de corchito que estos se compran en cualquier chino por ahí que no vale además incluso los botes los pueden hacer más pequeños que estos voy a ponerle a este un fisquito más aceite arde arde porque según vayan macerando parece que la planta va absorbiendo más el aceite más poderoso se pone aquí está y ya tenemos cuatro cuatro aceites maravillosos y debajo de la descripción del vídeo voy a poner para la que sirve cada cosa ahora os aseguro son las mejores aceites del mundo a nivel esotérico y terapéutico y yo les diré para que sirve cada una ¿vale? espero que os haya gustado la clase número 10 y seguiremos mañana con la clase número 11 venga chicas con fuerza que hay que aprender muchas cosas venga que Dios me las bendiga todas que quedes con la vida en Guadalupe